¿Cómo estará el día? En Camiri, cielo principalmente cubierto, 6 grados fue la mínima, 7 la actual, la máxima será de 21. En Valle Grande tenemos las temperaturas más bajas de todo el departamento, la actual 6, la mínima 5, la máxima será de 20. En Roboré al Este, esta es la situación para este 6 de septiembre, 9 grados la temperatura a esta hora, 23 será la máxima. En Puerto Suárez también tendremos una jornada fría, 11 la mínima, 12 la actual y la máxima será de 21. Toma atención en Santa Cruz de la Sierra al siguiente cuadro, así estarán los datos del tiempo para mañana miércoles. 13 la mínima, 26 por la tarde, jueves día soleado, 14 al despertar, 28 la máxima, viernes la mínima 16, 31 por la tarde. Pese a que poco a poco irá subiendo las temperaturas, como puedo observar, todas las mañanas serán frías. Continuamos con noticias. ¿Cómo estará el día?